La Sala Constitucional de La Paz admitió un amparo constitucional presentado por un postulante por lo cual el proceso a la elección al Fiscal General del Estado podría ser paralizado. Porfirio Machado, postulante que fue inhabilitado en la etapa de revisión de méritos, denunció vulneraciones a sus derechos y garantías en la Comisión Mixta. Por ello presentó un amparo constitucional, el mismo que fue admitido en la Sala Constitucional Segunda de La Paz. En este caso están demandados el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Luis Rodolfo Flores, el secretario de Justicia Plural y del Consejo de la Magistratura Santiago Ticona y Freudan Mamani, entre otros. Porque si hay cumplido con los requisitos, pero que la Comisión Mixta de Justicia Plural, el Ministerio Público y Defensa del Estado no ha considerado como al azar han hecho la selección y la valoración de los postulantes, este sí, este no, este sí, este no. Según el abogado accionante, sus derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado fueron vulnerados durante el proceso donde postulaba al cargo de fiscal general del Estado. El motivo que me ha llevado a presentar este amparo constitucional es por la inhabilitación de mi postulación. El postulado conforme la ley 1549 de acuerdo a los requisitos exigidos, tanto comunes como requisitos específicos. Entonces resulta que no ha sido considerado el ejercicio de la profesión en la profesión libre que lo he realizado a partir de la emisión del título de improvisión nacional. El postulante señaló que el recurso busca que sea restituido como candidato y con la admisión podría paralizar el proceso de la elección de fiscal general del Estado. Por tanto, he sido suprimido, he sido robado, he sido, qué sé yo, secuestrado mi derecho a ser elegido. Porque si bien tenemos ese derecho y si bien existen medios, los mecanismos para impugnar, se ha impugnado oportunamente. Esa impugnación ha sido ratificada en mi inhabilitación y contra esa ratificación ha sido planteada este amparo constitucional. La audiencia se realizará el próximo viernes 25 de octubre de manera virtual. Hay medidas cautelares. La medida cautelar necesariamente tiene que paralizar la selección por la designación del fiscal general del Estado.